y no las orejas se tienen que meter aquí donde la maestra vaya voy a andar como vaca con campana bueno pues ahora voy a elaborar mi gorro mi gorro de duende de santa porque mis niños van como duende de santa y yo también soy la duenda de santa entonces voy a elaborar mi gorro rapidísimo yo digo que es rapidísimo pero no nunca es rapidísimo nunca miren en comercial quien ya abrió miren quien abrió ay qué belleza bueno pues ya tengo aquí todo lo que voy a necesitar voy a necesitar una de bema molde de gorro de elfo oreja de elfo fomix dorado fomix verde rojo negro y para lo que acontezca tengo que todos diamantados para que brille la maestra también tengo esta espiguilla el gorro que yo tengo de ese gorro lleva unas bolas con fomix dorados pero yo tengo lentejuelas doradas así que creo que se va a ver más monis con lentejuelas y tengo también esto para forrar la diadema así que vamos a sufrir a borrar a forrar esta diadema no sé cómo se usa esta cosa no leo ni ya leí la punta la cosa está bien viejita yo pensé que tenía pegamento no tiene pegamento vamos a ponerle un poquito pegamento aquí poquitito y traigo ampollas y ahora voy a incrementar con las quemaduras para mayor facilidad se agarra en contra para el mayor mejor manejo estamos si hay algo que me gusta del preescolar es disfrazar me crear no me piden dibujar mi teacher de inglés ya sabe que no puedo dibujar si puedo pero me da flojera que me ponen a dibujar habiendo tecnología se puede imprimir puede mandar hacer una lona puede hacer otras cosas no es que no necesariamente impliquen dibujar estas cosas mi mamá las usaba cuando hacía coronas si tienen un pegamento pero pegan de contacto al tener contacto uno con otro papel ahora voy a sacar los moldes en fomis lo que voy a hacer es que tiene el arquito voy a hacer el arquito de la diadema porque resulta que tiene que embonar y aparte le voy a dejar unas pestañas para poder amarrarlo al área de adentro yo era muy gritona eh este lo voy a dejar sin las pestañitas pero el siguiente si lo voy a dejar con las pestañitas ahí está voy a sacarlo a veces queremos todas las maestras de preescolar en algún momento de nuestra vida guardamos infinidad de pedacera de fomis mucha pedacera de fomis porque en algún momento nos va a servir somos buenas para reutilizar pero yo en este momento de mi vida que soy lo suficientemente acumuladora digo que no voy a guardar pedacera de fomis porque ya sé que no lo voy a reutilizar pero muchas compañeras saben de lo que estoy hablando el fomis todos tenemos una bolsa de fomis y fieltro porque para cualquier cosa y les juro que yo el día de hoy buscaba mi bolsa de pedacera de fomis porque yo sé que yo tenía pero ya no tengo quedó queda la segunda vamos a esa sí le voy a dejar las pestañitas ok entonces aquí lo que voy a hacer es a la altura de donde va la línea voy a dejar alternadas las pestañas para que amarren una y otra con cada parte así quedó no sé si me van a servir las chingadas franjas esas pero bueno yo le hago el intento basándome en esta voy a sacar estos picos en dorado creo voy a ver la imagen bien ya vi entonces como esto es verde el otro va a ser rojo amoled y que es lo que pongo como base o sea el que ya está y solamente no lo tengo que hacer por los dos lados entonces si está aquí vamos a sacarlo acá si dibujo solo de vez en cuando cuando yo estaba estudiando la normal tenía una maestra la maestra que se encargaba de nuestras prácticas no sé si algún día vaya a llegar a ver este video pero esa maestra nos revisaba cómo recordábamos las figuritas de Fomitz nos revisaba todo o sea no manchen ahora las chamacas que van a prácticas no saben ni recortar las maestras de preescola aquí en mi casa mis hijas mis novios todos se ponen a ayudarme y que creen todos sabían recortar todos ¿por qué? porque es básico ¿cómo vas a dejar cosas mal recortadas? no, no, no no se puede la primera mis respetos para esas personas que hacen tanta manualidad para vender yo no me mantendría soy tan minuciosa y en ratos tan vale mayes que no creo que pudiera mantenerme yo de manualidades ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok esto va así si esto va así exactamente entonces se supone que esto va aquí así va a ir se supone ahora vamos a ver si lo logramos yo quiero meterle guata para que tenga cuerpo para que no esté todo a guachis vamos a ver no las orejas se tienen que meter aquí vamos a ver estoy pensando que esto la espiguilla se la voy a poner aquí alrededor allí se la voy a poner y antes de meterle la guata miren que bello ay 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 no nomás mis suculentas me quedan bellas me quedan bellas y y y Miren que dimosura tengo aquí ¡Eso Cristina! ¡Eso Cristina! ¡Qué bonita! ¡No hombre! ¡Haya no la cingonería! Y mudé esta parte Mi cabeza me dice que también le pongan los picos Pero no Mi vieja ideática que tengo dentro de mí dice Ponle los picos Pero mi yo razonable dice ¡No! ¡Estás loca! ¡No pita! ¡No manches! ¡Se le pegó la bolita! ¡Wow! Te voy a ver cómo le quito Ya le despegué el pico Así que donde la maestra vaya Voy a andar como vaca con campana ¡No pita! ¡Suscríbete al canal! Gracias.